...herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. ¡Nos somos tu canal, somos balconía! En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos balconía. Que tal amigas y amigos, muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada de aplomo limpio, correspondiente a hoy. Hoy es miércoles 5 de octubre del año 2022. Primero estamos agradecidos con Dios que nos está regalando un día más de vida, nos está dando su bendición también. Estamos súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares a esta hora para nosotros llevarles información y opinión. Reciban también el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera especial de quien les habla, Martí, Frutado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9, estaremos compartiendo con ustedes su programa Aplomo Limpio, el cual iniciamos como siempre, como es costumbre, leyendo para ustedes algunos de los titulares más importantes que hoy miércoles 5 de octubre destaca la prensa digital de nuestro país. Titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales, porque Aplomo Limpio es un programa que de acuerdo a su formato y de acuerdo a la ley está clasificado como de información y opinión. Opinamos acá en Aplomo Limpio. Vamos entonces con algunas de las informaciones más importantes. Bueno, tienen que ver entonces con Venezuela, el inicio del año escolar, el pasado ludes, el ausentismo por una parte. También hay conversaciones del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. La ONU, por cierto, ve con buenos ojos estos diálogos. También hay el pedimento de que, así como se está conversando con el Ejército de Liberación Nacional para buscar la paz, la reconciliación en Colombia, que también entonces se reanude el diálogo de México para también buscar la paz en Venezuela, en nuestro país. Otra de las informaciones tiene que ver porque sigue lloviendo en Venezuela. Ayer en algunos estados se han registrado algunas personas fallecidas, algunos derrumbes, algunas inundaciones y se hizo una especie de acopio y por estos días han muerto cerca de 16 venezolanos por las lluvias. Otro detalle es que en estos momentos avanza una onda tropical, la número 41, por el área del Caribe, pero muy lejano, muy lejano de nuestro país. Las autoridades meteorológicas, así como también las autoridades de protección civil, han expresado que no va a afectar a nuestro país, pero, sin embargo, hay que mantenerse alerta con esta onda tropical, la número 41. Los temas locales tienen que ver, bueno, un récord, verdad, que no nos gusta nada, para nada tenerlo, y es el decomiso de droga. Ustedes recuerdan una cifra de decomiso de cerca de 3.800 kilogramos de droga hace algunos días, pues, hace escasos tres días, también en la operación Cacique de Manaure, la Fuerza Armada Nacional capturó una embarcación, el cual contenía cerca de 600 kilogramos entre marihuana y cocaína, para un récord en lo que va de año en nuestra península de Paraguaná, de cerca de 4.698 kilogramos de droga decomisada. Bien, ¿verdad?, por este trabajo de nuestra Fuerza Armada Nacional, pero tenemos que seguir alerta, porque esto es, esto a todas luces se ve, que sigue siendo utilizado nuestra península de Paraguaná como área o como puente de el narcotráfico, fundamentalmente de el de Colombia. Siguen los apagones, para hoy también está anunciado un corte programado por parte de Corpo ELEC, para allá, para la parte sur de nuestro país, lo que es Secosa, Mercado Municipal, en toda esa área, todo ese sector, se va a realizar un corte programado entre las 9 y la 1 de la tarde. Bien, son algunas de las informaciones más importantes que a esta hora nosotros manejamos para ustedes, pero quédense con nosotros, que al regreso vamos a estar conversando con el joven abogado Alexis Goitia, quien es el secretario juvenil de la organización Primero Justicia en el municipio Carirubana. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. ¡Gracias! 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 El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad. Pollo a excelentes precios. Verduras frescas. Charcutería variada. Cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Hoy vamos a presentar entonces a nuestro invitado. Se trata de un joven abogado de la República. Además, en unas recientes elecciones que hizo la organización Primera Justicia, a la cual él pertenece, resultó electo como el secretario juvenil de esa organización política Primera Justicia, acá en el municipio Caridumano. Ya en algunas oportunidades habíamos conversado con el joven Alexis Goitia, un joven que, como digo, profesional del derecho, pero que también viene incursionando en la política. Buenos días, Alexis. Un gusto, un placer. Buenos días, Martín. Muchísimas gracias por recibirnos y espero poder conversar contigo, llevar un mensaje a la ciudadanía y, bueno, llevar un mensaje de esperanza. Hoy por hoy en Primera Justicia estamos las juveniles, estamos llevando un mensaje, estamos apoyando, estamos contactando a esos jóvenes para que se motiven a seguir luchando y a seguir apostando por el país. Y dentro de Primera Justicia tenemos hoy una renovación, tenemos unas elecciones internas juveniles que tengo que aclarar. ¿Usted ganó en las elecciones? Hoy estamos inscribiendo unas planchas a nivel nacional desde la parte juvenil. Mi persona encabeza la lista en Caridumana y, bueno, estamos trabajando para seguir apostando en el país, apostar hacia la juventud. Pero ustedes realizaron un proceso, no sé si fue en el mes de marzo, ¿no? Desde marzo hasta julio estuvimos renovando. Estuvieron un proceso. Eso es renovación, de cambio de estructuras, de cambio positivo hacia nuevas instituciones, nuevas coordinaciones. El 9 de julio las bases votaron para esa renovación, donde tenemos nuevos perfiles, por ejemplo, Andrés Villavicencio, Aquelvin Yamboy, son parte de nuevas generaciones, son jóvenes prestos. Tenemos una presidente adjunta, en este caso de la doctora, el colega Díaz Delgado. Díaz Delgado. Y a nivel de la coordinación regional también fueron electas o incluyeron más damas, mujeres. Está una mujer grande que también está Isabel Oviol en la parte de activismo regional, una joven que inclusive es concejal en el municipio Miranda, desde aquí mi respeto. Y bueno, también presidente adjunta, que inclusive el 24 de septiembre hubo un comité político nacional donde los representantes, los delegados nacionales, delegados regionales, votaron una nueva estructura nacional. Y ahí inclusive fue electa una mujer para dirigir Primero Justicia, María Beatriz Martínez. Una portuguesa, una llanera, para llevar las riendas del partido que celebró esa elección. Pues son demandas de la sociedad, renovaciones de la sociedad, que no hay complejo de tener a mujeres dentro de un partido. ¿Qué hace, Alexis, qué hace o por qué un joven, entonces, se inscriba en un partido, en este caso primero, tu caso en particular, un partido de derecha? ¿Qué persigue un joven? Bueno, claramente. Buscando hacer este procedismo o ir escalando posiciones dentro del liderazgo político. Claramente, hacer las cosas bien, cambiar el sistema en el cual estamos viviendo, es inaceptable que hoy vivamos en este caos, en un sistema que, bueno, te complica la vida siempre y que no tengas calidad de vida y que podrán hacer miles de eventos, de intentos de liberación económica cuando al final de cuentas esa liberación económica no tiene buena base, sino de que se derrumbe en el momento. Pudo haber existido una gran inversión, un gran festival como en la Dicorafet, y en semanas después, con esto de las lluvias, se vieron fotos del bulevar, ya dañado, ya deteriorado. Si a mí me han enviado algunas fotos de esas, las he visto. Entonces, eso te dice que no lo hacen de manera correcta, no hay una buena inversión, no hay buena planificación para hacer... Un mantenimiento, planificación para que... No hay nada para... Esas obras sean duraderas. Solo es un montaje para decir que se está haciendo algo cuando no se está haciendo las cosas correctas. Entonces, se derrumbe en el momento. Los primeros días de la Dicorafet no hubo mucha gente, pero hubo un... Yo no sé si fue el sábado, hubo una afluencia bastante importante, sobre todo de jóvenes. Inclusive, en la semana de la Dicorafet hay que recordar que hubo el gran apagón en Paraguay. Entonces, o sea, hacen un festival que no critico a quienes vayan, pero en vez de priorizar el dinero público en asuntos de envergaduras, de servicios públicos, de medicina, ¿por qué invertirlo en eso cuando al final de cuentas tampoco va a perdurar en el tiempo? Está dañado, se está deteriorando y no hay un buen mantenimiento cuando debería realizarse en asuntos prioritarios como la planta eléctrica, o el asfaltado público, los semáforos, entre otros asuntos que requiere el municipio, el estado en general. Alex, ¿cuál sería el reclamo o el pedimento de un joven en cuanto a servicios públicos? ¿Cómo afecta, de verdad, cómo afecta a los jóvenes, verdad, la carencia, por ejemplo, del fluido eléctrico? ¿Cómo afecta a los jóvenes el servicio de agua? Claramente, no podemos desarrollarnos profesionalmente, porque quienes trabajamos actualmente en asuntos por medio de internet, muchos se complican, muchas personas son community managers. Nosotros, para poder enviar un correo, para estar en comunicación, ahorita dependemos también de la tecnología. Sin fluido eléctrico, sin internet, ¿cómo podemos producir en cuanto a nuestro crecimiento profesional y personal? Claramente, deben mejorarse las condiciones de servicio eléctrico, de demás servicios públicos. Y eso pasa por una estructuración del sistema en el cual estamos. Claramente, liberar, descentralizar los asuntos para poder avanzar en un crecimiento económico, incluso en todo, y que se les respete y se respete el libre comercio también. Que las personas puedan y que no se meta el gobierno, el estado, en cada parte de la vida nacional. Sí. Ahora, fíjate que ayer conversábamos allí, aquí, con el ingeniero Luis Estefanelli, y conversábamos eso, ¿no?, la limitante, y estuvimos de acuerdo que los malos servicios públicos, sobre todo energía eléctrica y el servicio de agua potable, son la limitante de todo tipo de desarrollo. Claramente. Y hablábamos de una ley reciente que fue sancionada por el Ejecutivo, por el presidente Maduro, que antes había tenido su discusión en la Asamblea Nacional y aprobada en primera y en segunda discusión, enviada al Ejecutivo para su respectiva sanción y promulgación, como efectivamente se hizo, que es la ley de Paraguaná, zona económica especial. Tú eres abogado, eres un joven abogado, estás empezando en esta profesión. ¿Qué análisis pudiera hacerse a la aplicación de esa nueva ley para el desarrollo de la península de Paraguaná? Y si puede existir algún conflicto, porque yo me imagino que todo tipo de desarrollo, y te lo reitero, necesita de servicios públicos eficientes. Claramente. Claramente. ¿Cómo podemos promulgar zonas económicas especiales si no se ha abocado al tema de servicios públicos, no se ha abocado al tema estructural y en el tema de poder llevar la descentralización al máximo? Inclusive, en esa ley habla sobre una instancia central para el sistema, para lo que es la zona económica. ¿Por qué no llevar una forma de poder descentralizar, que las personas puedan no tener tanta burocracia, no tener tanto trámite para poder constituir una empresa con efectos de servicios públicos? Sí, tú que eres abogado, es verdad que resulta ahora muy oneroso, muy caro. Claramente. Me cuesta un ojo de la cara, para decirlo en un viaje coloquiano. Por ejemplo, para los pequeños, los medianos emprendedores, registrar una pequeña empresa. Claramente. Una pequeña, mediana. Nada más en tributos se van más de 500, 600 dólares en cuanto a pagar ante el registro, dependiendo del objeto social, se aumentó a inicio de año los aranceles de servicios de notarías y registros. Registros. Eso aumentó considerablemente, que no cualquiera tenga más de 600 dólares para pago de tributos. Yo había escuchado por ahí también que el Ejecutivo Nacional, como que había exonerado también. Hay unas exoneraciones para pequeñas, pero para algunos sectores. Solo pequeños. Solo pequeños. Pero si tú te quieres formalizar para tener a futuro una verdadera empresa, que puedas tener los derechos de constitución y no te limita, eso sigue siendo muy caro. Simplemente, puedes ser pequeño, mediano empresario, que es excelente, el emprendimiento es justo y necesario en estos momentos, pero al final de cuentas, tú quieres crecer. Una persona no se va a quedar en un solo objeto, no se va a quedar en un solo trabajo. Necesita también diversificarse, también crecer. No, y eso, sobre todo crecer. Necesita crecer. Una persona puede empezar con una pequeña, mediana empresa y va creciendo. Exactamente. Y va cambiando. Pero solo te limita, estas exoneraciones te limitan a un solo objeto, te limita a un solo ejercicio. Entonces, tú tienes que buscar que esa empresa, ese emprendimiento sea lo más amplio posible. Sí. Y cosas distintas que te permite la ley como tal en cuanto a las compañías anónimas, que sigue siendo muy costoso la formalidad. ¿Una compañía anónima también sigue siendo muy costosa? Claramente. Constituirla de forma legal, tanto registro como los permisos legales, es muy costoso. Vamos a poner un caso así, hipotético, pues, un ejemplo. En el caso, por ejemplo, una persona de mediano recurso, pero tiene cierto capital y quiera poner una venta de arepas o de la venta de empaná y necesita, pues, va a arrendar un local, necesita entonces estar al día con los impuestos, con la permisología. ¿De cuánto estaríamos hablando? Conchale, más de mil dólares. Más, inclusive, entre, nada más, entre pago de registro y pago de demás formalidades, inclusive de licencia de funcionamiento, que son impuestos municipales. Sí, fíjate que siempre me gusta conversar también con abogados, así, en este caso, tú que eres un Nobel, pues, estás empezando en esto, pero sé que tienes buena formación. Recién se está, está en primera discusión, se está analizando y en periodo de consulta, una nueva ley en la Asamblea Nacional, que es una especie de ley de, así, de armonización de los tributos, de los impuestos municipales en el país. Esto, esto es para bajar los impuestos, para bajar los impuestos. Tuve que leérmela un poquito porque me llegaban muchas informaciones de que esta ley era una ley centralista, que lo recaudado aquí en los municipios, todo, pues, una ley nacional, lo recaudado en los municipios iba, buena parte iba a ser destinado a Caracas. Y eso es falso, es falso. Tuve la oportunidad de leerme la ley y lo que sí es que, por ejemplo, reduce el impuesto, el tributo, reduce la licuota. Si pagaban 6%, entonces esta nueva ley va a permitir bajarlo a 3%. Ahora, esto es malo para los municipios. Por ejemplo, malo para municipios que dependen tanto o que tienen buen sistema de recaudación. Recordemos que el municipio de Cairuana está, creo que, entre los primeros 10 municipios que tienen buena recaudación en el país. En el país. Entonces, por decir una cifra, si el municipio de Cairuana tenía unos ingresos propios, cerca de 600 millones de dólares al año, en el ejercicio fiscal, ¿verdad? Y si la licuota estaba en 6, el impuesto, y se la reduce en cuesta de ley a 3, quiere decir que va a dejar de percibir, de ingresar a su arca pública, cerca de 300 millones. Y estos 300 millones de dólares, pues, van a ser invertidos en las calles, en el alumbrado o en todas las necesidades. Vamos a hacer la pausa y a hacer el comentario, Alexis, al regreso de Apromo Olimpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad. Pollo a excelentes precios. Verduras frescas. Charcutería variada. Cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños, lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales. Y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo. Distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. El joven abogado Alexis Goitia, secretario juvenil de Primera Justicia, es nuestro invitado en la mañana de hoy. Dejamos entonces como abogado y como habitante de este municipio, entonces, que nos hicieron un pequeño análisis y breve por lo demás. Lo importante es que los municipios tengan sus ingresos y sean manejados aquí, ¿no? Entonces, se está cuestionando esta ley porque cercena. Cercena y reduce, reduce, por ejemplo, prácticamente a la mitad los ingresos de los municipios que son tan importantes. Sobre todo en este, en Carolina Urbana, que tienen una buena tasa de recaudación propia. Bueno, es un criticable que se diga que haya que reducir un dinero público para efectos que deben ser necesarios invertidos en el municipio. Es justo y necesario disminuir cualquier tipo de impuestos, bajarlo para poder tener mayor recaudación. Es falso y no es necesario tener un aumento de impuestos para poder recaudar, para poder quitarle a los que trabajan, para poder tener mayor inversión. No, mientras mejor se disminuyen los impuestos, mayor recaudación va a haber. Pero, bueno, es criticable que se tenga que quitar dinero público del municipio para efectos de que se vaya a Caracas. O que el centralismo piense o que ellos van a la burocracia, piense que vaya lo mejor, la mejor decisión que esté ahí arriba va a ser mejor que lo que se pueda tomar aquí en debate. Que debe ser consultado todo en el proceso interno jurídico de ley constitucional del debate. De presupuesto debe hacerlo aquí en el municipio como tal, desde su cámara municipal, desde su alcalde, presentar presupuestos, presentar proyectos como tal y todo eso debe ser aprobado legalmente por protocolo. Bueno, uno de los detalles que uno ve allí es que, bueno, la constitución en su preámbulo reza que Venezuela es un país descentralizado. Entonces, debería, federal, ¿no? Entonces, deberían, por ejemplo, dejar a los municipios el libre albedrío o la potestad de que sean ellos. Y más aún, porque una de las cosas buenas que hizo el Petit al inicio de su gestión fue reducir los impuestos a los empresarios. Ya se realizó esa reducción que lo prometió en la campaña electoral y, bueno, y lo cumplió. Y entrevistamos aquí a Paco Melián y a algunos empresarios y dice que sí, que estaban de acuerdo. Esa era pequeña reducción, pero al final era importante. Entonces, ahora con esta reducción, entonces, vemos entonces que se había avanzado mucho, chicos, desde el año 89, con las reformas político-administrativas, con leyes descentralizantes. Pero parece que indicar ahora que seguirá Caracas dirigiendo el país con estas leyes. Vamos a ponerle un nombre, ¿no? Esa es una mala historia. Recentralizadoras. Esa es una mala historia. Volverá a que Caracas tome las mejores decisiones. Es que aquí tenemos, por ejemplo, ese sistema descentralizado que los municipios tomen sus decisiones, que los municipios debatan internamente. Para eso tenemos concejales, tenemos personas que deben debatir y representar a las parroquias, representen al ciudadano más cercano. Y esa es garantía de un sistema democrático. Pero si no se respeta eso, entonces no estamos en un sistema democrático porque el centralismo no va a garantizar el futuro como tal de una sociedad, de un municipio, de un área específica. Ellos son los que deben tener los intereses para los cuales toman lo más correcto. No desde el ímpetu como si fuera una jerarquía o un monarca va a tomar la mejor decisión para los habitantes en Punto Fijo. Aquí en Punto Fijo claramente necesitamos servicios públicos, debemos incentivar la inversión privada y que, bueno, tener mayor forma de prosperidad para el ciudadano de a pie. Vamos a terciar en los temas ahora, Alexis, quería conocer tu opinión. ¿Cómo anda la discusión en la oposición? ¿Cómo anda la plataforma unitaria para organizar el proceso de elección del candidato único de la oposición? La oposición, cuestión que yo creo que es una utopía, la oposición yo sé que coincidí ayer con Luis Estefanelli que no va a haber un candidato único. Es posible que varios sectores importantes de los partidos de la oposición escojan un candidato, pero no quedará uno que otro renegado, otro rezagado por ahí que a lo mejor inscribe su candidatura en las presidenciales. ¿Cómo anda eso, Alexis? Bueno, el último comunicado que se conoce es que debe... Hicieron una prórroga, ¿no? Sí, una prórroga de la comisión para las primarias, que son unas personas de la sociedad civil quienes van a llevar el proceso interno y van a ser personas de alta vulnerabilidad. Sí, yo creo que el padre José Virtuoso va a estar en eso. Creo que es una de las figuras que están sugiriendo, ¿no? De la UCAP. De la UCAP. Pero bueno, eso es un... Ese no es el que le dicen el Papa Negro. Bueno, es un avance para poder descentralizar inclusive. Los mismos comunicados hablan de que no se va a necesitar del CNE, sino que va a ser un asunto muy interno, muy organizado de la oposición. Y bueno, esperemos que eso sea así. Y lo más necesario es que toda persona se pueda inscribir, sea lo más amplio, transparente posible, para poder escoger al candidato unitario. ¿Estás de acuerdo que se inscriban todos, incluyendo los que tienen algunas señas por ahí de inhabilitados? Deben inscribirse los que... Los que tienen algún señalamiento de inhabilitación no deberían inscribirse, digo yo. Deben ser los líderes que de verdad tengan la capacidad para poder representar de nuevo el sentir venezolano. Por eso estamos en el contacto directo con el ciudadano, llevarle a que participen, porque claramente la extensión no es una alternativa. Ya en estos momentos, pese a todo, la extensión no va a ser la respuesta. Desinteresarse por la política o desinteresarse de ejercer el derecho al voto no es un medio para poder escoger una nueva dirigencia, escoger un nuevo líder para que lleve las rutas para avanzar y salir de este sistema. Ahí debe inclusive estar en todos los niveles, nacional, municipal, regional, escoger nuevas personas. Inclusive el mes pasado contacté varios jóvenes, ELB, ante la plataforma unitaria. La inscripción, el derecho... Tuve un derecho a voto que se me permitió para expresar la inscripción de la plataforma juvenil, para que los jóvenes también tengan el derecho y la participación ante... Creo que están haciendo exigencia también en la apertura del registro electoral. Claramente, también... Para los no votantes, no para los jóvenes. Claramente, son más de un millón... Más de un millón, ¡guau! Que no están inscritos a nivel nacional. Que ya cumplieron 18 años, ¿no? Claramente, lo dice Voto Joven, que más de un millón de jóvenes no tienen el derecho a voto porque no se ha permitido, no se ha elevado... O sea, el Consejo Nacional Electoral no ha abierto los laxos de inscripción electoral. Aquí en Paragonal, en Punto Fijo, no hay una oficina permanente. Debemos trasladarnos hacia Coro y eso genera un gasto que podemos obviarlo, podemos... En cualquier momento pasamos a la... No, o que limita o cohibe a muchos jóvenes... Claro, pero... ...le interese en participar en la elección. Entonces, ¿por qué no se abre esa oficina que inclusive el mes pasado se consignó ante la oficina regional la apertura de esta misma oficina? Y esa también es una exigencia, que se aperture, se permita nuevas inscripciones del CNE para que las personas, ya sea cambio de domicilio, nuevos votantes, puedan tener su derecho a voto como tal y no se les escene. Bueno, en primera justicia, ¿cuál es la posición que tienen? ¿Están de acuerdo en que este proceso de elección del candidato de la oposición sea tutelado o que tenga el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral? Para eso está la plataforma y debe seguir apostándose a la sociedad civil para que pueda ser lo más transparente, verificable posible. Pero particularmente, ¿tú qué piensas? ¿Sí debe participar el CNE con un apoyo técnico? Yo considero que debe ser lo más transparente posible y que la sociedad sea la misma oposición quien organice esto. Yo coincido con muchos políticos, algunas organizaciones que sí, porque es que si vamos a ir al proceso real, cuando se realicen las elecciones presidenciales en el 2024, es bueno ir conociendo estas cosas, ¿no? Y además es un apoyo técnico, no va a ser totalmente tutelado, ahí tiene que estar ojo a visor a los diversos partidos de la oposición en la plataforma militaria. Claro, para eso debemos formarnos en la parte técnica, como usted dice, en la parte electoral, pero ese es el trabajo que se va a hacer y se está haciendo. Entonces debemos empezar a organizarnos, llevar el mensaje de que debemos organizarnos, estar en contacto con las comunidades y bueno, estar prestos a que debemos participar en la elección de un nuevo candidato unitario, porque es justo y necesario para el porvenir del futuro venezolano. Bien, vamos a la pausa, al regreso venimos con la parte final, con nuestro entrevistado, el secretario juvenil de Primera Justicia en Cariobana, el abogado Alexis Luntín. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio, una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino live Desayune, almuerce y cene a precios económicos Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más en Supermercado Hong Kong Calle Comercio, esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía Comercio, esquina con Paraguay El rey de su economía Corinar Moon Oro El rey de su economía Del rey de su economía Comercio y carnes de gas Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Seguimos entonces nosotros conversando con el joven abogado y secretario juvenil de Primera Justicia en Caer Urbana, Alexis Goitia. Le preguntamos entonces a Alexis, ¿ya Primera Justicia asomó su candidato o hay varias opciones ahí a presentarlo en las elecciones de la oposición? Bueno, próximamente se va a escoger el candidato de Primera Justicia. Quienes están en la contienda interna sería, bueno. Hay tres nombres. Capriles está lanzado. Capriles es el primero. Juan Pablo Guanipa es el segundo. Y Ocaris está deshojando la margarita ahí. Carlos Ocaris. Por si acaso Ocaris, pero bueno, un gran trabajo ha hecho Juan Pablo Guanipa, está recorriendo el país. Se ha acercado inclusive hace un inicio de año, estuvo en Falcón. Y bueno, hay que reconocerle el trabajo que ha hecho inclusive. Él fue el que sin presiones que le pusieron en 3 y 2 prefirió no juramentarse ante esa irrita constituyente. Muchos Zulia no lo cuestionaron porque claro, él ganó ampliamente. Ganó la elección. Pero no se podía reconocer un... Muchos dicen, era más importante que él se diera el orgullo y trabajara más por el Zulia. Porque cuando él gana esas elecciones y por no aceptar o juramentarse ante la asamblea constituyente... Irrita, por cierto. ¿Verdad? Irrita, correcto, totalmente. Entonces lo despojan de su triunfo. Entonces hacen las elecciones y gana Omal Prieto. Y muchos Zulianos dicen, mira, él permitió que ganara Omal Prieto posteriormente. Y bueno, ¿cómo destruyeron al Zulia? ¿Más allá? Lamentablemente. Se lo endosa un poquito a él. Un poquito a él. Ahora, ¿la plataforma unitaria en punto fijo existe? ¿Se están reuniendo las diversas organizaciones políticas acá? Sí, claramente se están reuniendo. Como comenté, el mes pasado solicité un derecho de palabra para incluir a la... Acá, yo estoy hablando de la Cariruana. Claro, para poder constituir, llevar a motivar a los chamos a poder entrar en la plataforma. Claramente está Primero Justicia, está Voluntad Popular, está Acción Democrática, está... Todos los factores de la unidad están en la plataforma. Y bueno, se permitió ese derecho y bueno, sigue en debate para seguir postulando a que se constituya la plataforma juvenil. Acá preguntan que no deberían permitir que participen todos. Y en el caso muy particular, aquellas organizaciones políticas judicializadas por el gobierno. Claramente. Por el gobierno. Claramente. ¿Usted imagina por ahí, creo que Bernabé Gutiérrez, que es la Acción Democrática Judicial, él dice que va a participar. Bueno, pero... ¿Le va a llegar a la inscripción? No tiene la moral política para poder hacer... Y las personas conocen y saben quiénes son esas personas que han robado, o han usado los colores, las tarjetas de unos partidos que se han prestado para trabajar, para el régimen, para dividir, para confundir a la población. Y claramente, me comentas, a ver, Bernabé Gutiérrez, recuerdo un video que sale de él en Twitter, que él viene hablando como dando un mensaje y detrás pasa una señora que dice, que dice, esa es mentira, eso es un sentido... Fue viral, fue viral. Fue viral, pero es un sentido de la población, o sea, la gente sabe quién es cada quien, y sabe quién ha sido opositor de 20 años, más de 20 años de lucha, desde los jóvenes, saben quiénes han estado en protesta, quiénes han llegado, han elevado la voz por los derechos juveniles, y no esas personas que llegan diciendo que son jóvenes y llegan de paracaidistas, diciendo que son opositores y utilizan tarjetas judicializadas, precisamente, utilizan otros colores y se imponen como si fueran la oposición, y lo que hacen es dividir y confundir a la población por el simple hecho de, entre comillas, ser jóvenes. Y lo que hacen es confundir y no representan nada, y no representan de verdad el cambio de sistema que de verdad se está luchando y se quiere realizar. Te recomiendan que los políticos deben trabajar, ¿verdad?, para lograr que en las elecciones presidenciales vote la diáspora venezolana dispersa por todo el mundo. Claro, eso es un trabajo que tiene que hacerse desde la elección. Ahí hay un problema muy grave, ¿no? Es muy... ¿Saben cuál es el problema grave de ahí? El tema de... La diáspora yo creo que pasa de los 6 millones, venezolana. Y el tema de la... Más del 60... De la organización jurídica como tal... Exacto, más del 70% de esa diáspora... Están ilegales. Están ilegales. En los países donde están ilegales, muy poco. Muy poco. Pero quienes puedan votar y puedan organizar, sería necesario su expresión y también tomarlos en cuenta que den su opinión y aporten en esta causa para las primarias y 2024. Bien, gracias entonces, Valencia, por tu asistencia, por el programa. Nos despedimos nosotros hasta mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Modero Martí, Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459, productor nacional independiente, 14.747. Le pasen a ustedes un excelente día y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!